Así es Venezuela, y en estos tiempos y en cualquiera, debemos estar bien preparados y sobre todo adquirir herramientas desde el punto de vista académico con actitudes y aptitudes que nos permitan surfear la inflación. Y hoy más que nunca, quizás ya cobró sus utilidades, quizás necesita estirarlas, administrarlas, gerenciar eso, y no solo el dinero, sino gerenciar actividades y sobre todo gerenciar sus planes y proyectos familiares y también empresariales. Y por eso, vamos a ver un material que nos ha presentado nuestro amigo Rafael Nieves. Esto es Gerencia para Todos, para Todos. Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, también en YouTube, donde está la colección, todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Gracias también por leer nuestra invitación de Gerencia para poder estar en la sala de espera. Bien, hoy vamos a hablar de los cuadrantes del dinero para surfear la inflación. En este momento hay que, inclusive, cambiar las tablas para surfear la inflación. Hay que pensar en cuánto dinero necesitamos para poder surfear la inflación en este momento. Por eso, vamos a hablar. Hay esta parte de lo que Rafael nos estaba explicando más adelante, pero ingresando a sus redes sociales, Gerencia para Todos, pueden conocer un poco más de los detalles que quiere para compartir con cada uno de ustedes. Recuerden, 0424-240-6699, arroba IK de nuevo y arroba Canal Piso I, son nuestras redes sociales, arroba José Gremo, mi cuenta. Vamos de nuevo al otro lado del estudio, con Adri P. Olivares y el Coco Sánchez, estirando el dinero. Surfeando esa ola allí de la economía. La están sirviendo con esos lentes que tenía puestos. De verdad que sí. Bueno, saludos, Rafael, si nos estás viendo en este momento. Mira, este, bueno, ahora llega un taller que me encanta porque trata sobre niños sorprendedores. Desde chiquitos tenemos que poner a los niños a que... Claro que sí, que tengan y proyecten todas esas ideas, ¿verdad? Que las presenten. Bueno, pero eso tenemos los próximos invitados, que se trata de Duque y de Duque. Creo que así fue que me dijeron.